En el marco de colaboración entre el gobierno mexicano, la Amexit y la Agencia Presidencial colombiana, hemos empezado a trabajar un proyecto de fortalecimiento de capacidades en el manejo de residuos sólidos. Un importante tema para la parte medioambiental y que nos ayuda a presentar soluciones a la gran problemática que tenemos de manejo de residuos sólidos acá en Colombia. De esa forma nosotros empezamos a buscar información y encontramos en México en el municipio de Coautla, una aplicación bastante importante, una experiencia muy buena en el relleno, la perseverancia que nos llamó la atención. Nos comunicamos con ellos, aprovechamos la convocatoria que estaba existente y obtuvimos una excelente respuesta de colaboración de ellos y pudimos empezar el proyecto. Hay experiencias de intercambio con las personas que asistimos diferentes, se enriqueció la parte del tema de los exiliados y de aquí a allá hubo un interés o un proyecto que es un relleno sanitario para poder generar energía eléctrica y ver la forma de la recolección de residuos sólidos como se hace aquí en el municipio de Coautla. Debido a la experiencia que sabemos que en el CINNOR, especialmente el Dr. Bachan en inoculantes como Corpoica venía trabajando en la parte de reducción de fertilización química, hicimos el contacto con el Dr. Bachan en el CINNOR y iniciamos nuestra primera fase que fue muy exitosa de los inoculantes ya con segunda generación que tiene México, es decir que son más estables de larga duración y así se inicia la primera fase del proyecto obteniendo unos inoculantes mucho más sólidos, no son líquidos, son sólidos. Es importante resaltar pues que México nos ha contribuido enormemente en el avance de la tecnología, nos ha ahorrado muchos años de investigación, han sido muy generosos con entregarnos el expertise acerca de cómo se hacen los inoculantes de segunda generación y todo pues con mira de que los productores y en este caso que Colombia ya viene con una época de post conflicto tengamos o podamos ofrecer una seguridad alimentaria como el frijol, como el maíz con mejor calidad para reduciendo fertilización química. Una vez que les enseñamos la primera etapa se van ellos a Colombia, la ponen en práctica y me invitan el año siguiente a visitar su país y a visitar Corpoica para corroborar todo lo que les habíamos enseñado y si lo estaban llevando a cabo bien. La idea que tenemos tanto el doctor como todos los que trabajamos en el grupo de microbiología ambiental es generar conocimiento y que no se quede solamente en un producto que es un artículo científico, sino que se puede desarrollar esa tecnología y llevarla hasta el productor. Hola, mi nombre es William Suárez, yo soy docente de CONFA en el programa de Años Vitales. En esencia lo que estamos realizando es evaluando los adultos mayores. Lo que estamos pretendiendo determinar es el nivel de condición física que tienen. En la parte inicial hacer una comparación entre nosotros mismos y en la segunda parte hacer una comparación con México. Se han tomado 200 datos tanto allá como acá y esto pues con el fin de poder determinar el nivel de condición física. Tenemos varias partes o se divide en varias partes. Una es que hacemos unas preguntas acerca de cómo es la salud, tanto personal como los antecedentes familiares. En la segunda parte es luego poder comparar los datos obtenidos en Manizales, en CONFA y los datos obtenidos con los programas de INAPAM, para que a partir de ahí podamos establecer unas tablas comparativas frente al nivel de condición física. Y finalmente sería una publicación para que nos sirva como referente en Latinoamérica para poder decir cómo sería el nivel de condición física de esas personas mayores de Latinoamérica. Soy Joel Clívaro Cotoledo, director de programas estatales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, que es el organismo descentralizado del gobierno federal orientado a regir los programas y las políticas públicas para los adultos mayores en México. Para nosotros, para el INAPAM es bien importante poner el tema de envejecimiento en la mesa de los tomadores de decisión. Ese es un interés particular que tenemos, que los programas, las políticas públicas, incorporan el tema de envejecimiento entre sus componentes. Además, el interés de hacerlo con Colombia fue corresponder a justamente el interés que tenía CONFA para llevar a cabo este proyecto. En ambas instancias platicamos de manera informal, primero hasta después concretar esta relación en el convenio que firmaron los presidentes de México y Colombia para mejorar los conocimientos que tenemos para atender a los adultos mayores en materia de cultura física y actuación. Mi nombre es Óscar Avilés, yo soy ingeniero electrónico. El proyecto que actualmente estamos trabajando a través de las agencias de cooperación internacional de los dos países, AMEXIL por parte de México y APC por parte de Colombia, es un proyecto que hace referencia a sistemas protésicos y otésicos para rehabilitación. Este proyecto en conjunto tiene la gran fortaleza y es el hecho de poder intercambiar con investigadores de reconocido prestigio mexicanos y colombianos, lo que ayuda al fortalecimiento de las capacidades académicas y científicas de cada uno de los países. A partir de allí se crea un vínculo con estos proyectos, se crea un vínculo con investigadores del Instituto Politécnico Nacional de México y a partir de allí se generan unos lazos de amistad y de cooperación fuertes entre los investigadores que realmente es donde arranca todo inicialmente y a partir de allí motivados por un interés común en términos de generar impacto a través de proyectos que puedan ser desarrollados y que puedan facilitar las mejoras de condición de vida a personas portadoras de algún tipo de discapacidad. Entonces, digamos que todo arranca desde ahí, ya de un interés personal, luego de unas fuertes amistades que se generaron con investigadores mexicanos y pues como consecuencia de esto aparece este proyecto, el cual pues está dando frutos y fiestas. Gracias por ver el video.